Tienen el código, ¿no? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video que esa sala, ahora el recato musulmán con la tradición castellana, de estar la mujer totalmente envuelta y solamente se le ve el hombre izquierdo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Engancha eso por ahí, ¿no es? Es lo que es una engancha en el fuerte. Engancha eso por ahí, ¿no? Esto es que ahora va a venir mi amigo Pedro y a ver cómo lo planteamos, ¿vale? Vamos a dejar esto aquí y vamos a tomar un café. Gracias. 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 Gracias.